Hoy día vamos a trabajar sobre la reforma del Estado y la modernización de la administración pública. Dos conceptos que suelen confundirse, que suelen ser tratados como si fuesen lo mismo. Entonces, el gran objetivo de la reunión de hoy día es que diferencien con claridad qué cosa es un proceso de reforma del Estado y qué cosa es un proceso de modernización de la administración pública, aunque para nuestros amigos periodistas, por ejemplo, son todos iguales. Ellos hablan indistintamente que se reforma el Estado o se moderniza el Estado. Bueno, quienes somos parte de la administración pública, tenemos que tener claras las cosas. Entonces, de eso se trata esta conferencia. Vamos a comenzar primero poniendo un video. Vamos, vamos con el video. El Estado existe para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Y como no es una tarea sencilla, es clave que contemos con un Estado que funcione bien. Pero esto aún no se ha logrado. Todavía existen deficiencias en la gestión que acarreamos desde hace muchos años atrás. Por eso, hay consenso en que necesitamos una reforma de la gestión pública. Para que las entidades sean más ágiles y los servidores públicos podamos hacer mejor nuestra labor, el Estado debe cambiar su forma de trabajar, de organizarse y hasta de pensar. Con este fin, se ha aprobado la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación. Una política que nos dará la visión y las herramientas concretas para construir ese Estado moderno del que todos hablan. Un Estado inclusivo que mira al ciudadano y busca igualdad de oportunidades para todos. Un Estado eficiente y articulado, que trabaja de manera transparente y que fomenta la participación ciudadana. Con una gestión pública orientada a resultados donde tengamos Políticas públicas y planes coherentes que orienten la acción del Estado Presupuestos definidos en función de los resultados que queremos Procesos optimizados para la producción de bienes y servicios Un servicio civil, meritocrático y una cultura de evaluación de los resultados Este proceso está en marcha, pero para que funcione es necesario que todos los servidores nos sumemos Que seamos los agentes que cambien la gestión pública Demosle vida a esta nueva política desde nuestras entidades Sumémonos a esta gran reforma y transformemos la gestión pública en el Perú Presidencia del Consejo de Ministros Perú, progreso para todos Este es un video que se hizo ya hace una década Hace una década ya veníamos hablando de modernización de la función pública Y esta modernización de la administración pública ya era una... Había una ley, había una política de Estado, había un montón de cosas Y como les digo, ya hace bastantes años Sin embargo, ha pasado el tiempo y para los ciudadanos Seguimos todavía con una necesidad permanente de que la administración pública se actualice De que la administración pública mejore Y que podamos hacer las cosas de una mejor manera para todas, para todos Entonces, aquí tenemos un primer problema Hay una percepción de la ciudadanía que no es precisamente la más favorable a lo que nosotros hacemos en el Estado La ciudadanía percibe que nosotros como funcionarios públicos no estamos dándoles la calidad de servicio que ellos esperan Y eso genera una tergiversación porque todo aquello que hacemos en la administración es mal entendido No se toma, digamos, en la verdadera dimensión de lo que tienen Y más bien se apunta mucho hacia los problemas, hacia los defectos, hacia los detalles En donde decididamente todavía tenemos muchísimo por trabajar y mucho por mejorar Entonces, bajo este manto general vamos a ver primero cuáles son los conceptos generales Tanto sobre reforma del Estado como modernización de la administración pública Las definiciones las tienen allí, son definiciones tomadas de un documento que se trabajó con ayuda de la cooperación internacional Pero que no son otra cosa más que un lugar común y un punto de partida para poder entrar a analizar Los procesos de reforma y los procesos de modernización Vamos a entender por reforma del Estado fundamentalmente a aquellos procesos que tienen que ver con un cambio en la estructura del Estado Para quienes estuvieron ayer en la conferencia sobre estructura y organización del Estado Bueno, esa estructura que presenté ayer, en la medida que se altere o se cambie o se vea por conveniente Hacerla de una manera diferente Vamos a estar hablando de un proceso de reforma del Estado La reforma del Estado, entonces, es un proceso de cambio de estructuras Ejemplos de cambios de estructuras cuando cambiamos la Constitución Si hacemos un cambio en la Constitución, sea cual sea el artículo o el capítulo que estamos buscando cambiar en la Constitución Vamos a estar ante un proceso de reforma del Estado Porque estamos cambiando nuestra manera de ver el mundo También podemos estar hablando de un proceso de reforma del Estado Cuando estamos ante un cambio dentro de lo que es la propia organización estatal Por ejemplo, la creación de un nuevo ministerio También importa un cambio dentro de lo que es la estructura Y eso se enmarca dentro de los conceptos de reforma del Estado Lo que tratamos es de construir un mejor país de cara a la actividad que se le presta A los servicios que se le prestan al ciudadano Entonces, reformar el Estado es cambiar estructuras Cambiar organización ¿Qué cosa es modernizar la administración pública? Que para muchos, muchos lo confunden y dicen No, es modernización del Estado Vamos a hablar en términos comunes En términos comunes, sí, pues ya modernización del Estado Pero en realidad, en términos estrictos Es la modernización de la administración pública Entonces, lo que estamos haciendo es Reformamos el Estado Y modernizamos la administración La modernización de la administración Ya no importa un cambio de estructuras Sino un cambio de procesos Procesos, procedimientos Cuando estamos modernizando Lo que estamos haciendo es hacer que la administración pública Que forma parte de esa gran estructura estatal Actúe de una manera más Comillas, y valga la redundancia Más moderna Más ágil Más eficiente Y por lo tanto Palabras claves en todo proceso de modernización Por ejemplo Simplificación administrativa Reducción de trámites burocráticos Hacer el Estado más ligero Hacer el Estado más ágil Más rápido Entonces, claro Un ejemplo de un proceso de modernización Por ejemplo Sería la actualización de un sistema informático Cuando estamos trabajando un nuevo sistema Trabajando Cuando escaneamos todas las cosas Y vamos pasando hacia el mundo digital Lo que estamos haciendo es modernizar al Estado Pero cuando estamos cambiando la Constitución Cuando estamos cambiando la cantidad de ministerios Cuando estamos cambiando la propia estructura del Estado Ahí estamos hablando de un proceso de reforma del Estado Entonces, no confundamos Reformamos el Estado Cuando cambiamos estructuras Cuando cambiamos las normas fundamentales De estructura y de organización del Estado O cuando cambiamos la Constitución Modernizamos la administración pública Cuando lo que hacemos es Generar una serie de leyes y disposiciones Para que la administración pública Actúe de manera más rápida Más ágil Más eficiente La compra de software El digitalizar procesos El sistematizar el aprendizaje Todos estos son procesos de modernización Por ejemplo El control de colas Estas instituciones que tienen La manera de atender al público Que uno llega y saca un ticket Y lo llaman después Por su número de atención en el ticket Eso no es reforma Eso es modernización Estamos modernizando el Estado Entonces son dos conceptos fundamentales Pero son dos conceptos distintos Para poder hacer una mejor gestión pública Muy bien Pero estos dos conceptos No pueden ir solos No podemos hablar solamente de reformar Y cambiar estructuras del Estado O solamente de modernizar y generar Mejores procesos y procedimientos Procesos de cara al ciudadano Procesos al interior de la organización Procedimientos de cara al ciudadano Entonces no podemos quedarnos ahí Hay dos conceptos adicionales Que nos ayudan a armar el paquete De un gran servicio público Una gran gestión pública Y esos dos conceptos son El de las políticas públicas Y el de la gestión pública Que también son conceptos Que uno los confunde ¿Qué cosa es política pública? ¿Qué cosa es gestión pública? Bueno Para ponérselos así en simple La política pública es el qué ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con lo que hemos visto hace un momento Con esta estructura del Estado Que podemos reformar Y con esta administración pública Que podemos modernizar ¿Qué es lo que hacemos Con esta estructura Y con esta modernización? Lo que hacemos es Política pública primero Y después gestión pública La política pública es el qué ¿Qué tenemos que hacer Con esta estructura Y con esta administración? Mejorar la calidad de educación ¿No? Vamos a mejorar la calidad De la atención en los hospitales Vamos a cambiar el sistema De regulación Para todo lo que es El sistema energético En nuestro país En el caso del agro Vamos a ver Qué cosa es lo que vamos a hacer En términos de apoyo Para la actividad agrícola Es la política pública ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos mejorar la calidad de vida Del habitante del campo Perfecto Esa es una política de Estado ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir al país En un país Número uno En la producción de harina de pescado Esa es política pública El qué se debe hacer ¿Qué cosa es lo que debemos hacer? Pero ese qué Puede quedar en una ilusión Puede quedar en algo Muy bonito Muy lindo Para todo el mundo Pero el ciudadano quiere Aterriza Baja Bájate de tu nube Aterriza Déjame de hablar bonito Déjame de florear Entonces ahí viene la gestión Y adivinen quiénes estamos en gestión Nosotros Los servidores públicos Nosotros somos los que hacemos la gestión Entonces Allí es bien importante La participación De cada uno de nosotros Porque la gestión pública Es el cómo se va a hacer ¿No? Y el cómo se va a hacer Parte de una idea Una a una Fundamental ¿Saben cuál es? Las personas Nosotros En la medida que tengamos Personas Adecuadas Gestores públicos Que hagan la magia De que Esa política pública Aterrice Y se convierta En una acción Concreta Positiva Para los ciudadanos Eso es gestión pública Y sobre eso Esto es de lo que Vamos a hablar Porque esa gestión pública Hay que modernizarla Porque esa gestión pública La hace la administración pública Entonces lo que modernizamos Es la administración Pero la administración Y la gestión Son casi casi Que una cosa Recontra Unida Recontra Alambicada Es prácticamente lo mismo Gestión pública Y cómo La administración pública Va a llevar a cabo La política pública Basada en la Estructura Del Estado Peruan Entonces Cuatro conceptos Básicos Sobre los que Vamos a Construir El resto De la disertación Reforma del Estado Cambio En estructuras Por ejemplo Un cambio En la constitución La creación De un ministerio O la desaparición De un ministerio O la creación De un indecopi Esos son cambios De reforma Del Estado Modernización Del Estado Es modernización En realidad De la administración Pública Hacer que la administración En sus procesos A la interna Sea más ágil Y más eficiente Y en los procedimientos Para el ciudadano Sea también más ágil Y más eficiente Y a partir de allí El siguiente concepto Es bueno ¿Qué hacemos con esto? Hacemos política pública ¿Qué planteamos En la política pública? El qué Vamos a hacer El gobierno regional ¿Qué políticas Regionales Va a desarrollar? ¿Qué políticas Públicas Regionales Va a desarrollar? Por ejemplo Una política Pública De nivel regional Puede ser Tener Una atención Primaria En los hospitales Que sea Súper Eficiente En términos De que las personas No tengan que estar esperando Más allá de Un tiempo Muy muy pequeñito El poder ser atendidos ¿Quién hace eso? Lo hacemos La administración pública ¿Cómo? A través de la gestión Pública Para eso Generaremos un sistema De colas Para eso Generaremos un sistema De turnos Esa es la gestión Las colas Los turnos Los procesos A la interna ¿No? Los horarios de trabajo Los horarios de atención ¿No? El generar Espacios Adecuados Para la atención Porque claro La política Es dar una atención De calidad Al ciudadano De Moquegua Bueno Ya pues Pero el cómo Ahora que está Ya comenzando A hacer frío Que se congelen Ahí haciendo su cola En la parte exterior Del hospital O vamos a habilitar Espacios adecuados Para que estén Y no solamente Habilitar el espacio Es mantenerlo El mantenimiento Es una Una obligación De la gestión pública Que muchas veces Dejamos de lado Ya se tiene El palacio municipal Y de repente A la vuelta De dos Tres años Ese pobre palacio Hasta que da pena Nunca lo pintaron Lo limpian A la muerte De un obispo Los baños Dan asco O sea Dios santo ¿Qué clase De gestión Es esa? El alcalde Puede tener Una política De servicios De primera calidad Para el vecino Pero si Caridad empieza Por casa Si la propia Municipalidad Está realmente Hecha a pedazos ¿Qué calidad Podemos brindar? ¿Qué calidad Podemos estar Externando Hacia nuestros vecinos? Muy bien Entonces Cuatro conceptos Fundamentales Reforma del Estado Distinto De modernización De la administración Pública Lo que se hace Es política pública A través De la gestión Pública Un mecanismo Muy lógico Y muy Claro Ahora Vamos a hablar De una política Que es la que Atraviesa El segundo De estos conceptos El de modernización Que es el que Nos toca a nosotros Porque ya hemos dicho Que modernización Y gestión Van Muy de la mano Van absolutamente Unidas Y modernización Y gestión Perdón Gestión Y este Gestión Y modernización Son prácticamente La misma idea Entonces Vamos a hablar De cómo es que Modernizamos Al Estado Perú Y para eso Deben saber Que hay una Política De modernización Del Estado Una política De modernización Que está a cargo De la Secretaría De Gestión Pública De la Presidencia Del Consejo De Ministros Que además Es el ente rector De uno De los sistemas Administrativos En realidad El último sistema Administrativo Que se ha creado Del más Nuevo De los sistemas Administrativos Creados Que es el sistema Administrativo De modernización De la administración Pública Entonces Claro Oiga Profesor Tenemos Un sistema Administrativo Que se dedica A la modernización Y usted Nos está diciendo Que además Ya existe Una política De modernización Del Estado Y además Les digo Además Hay un plan De modernización Del Estado Hay directivas Sobre modernización Sobre este tema Podemos hablar Podemos tener cursos Completos Sobre cómo Modernizar El Estado Y los elementos Y las herramientas Que están ahorita De cara a Que pueda existir Que pueda existir Una administración Pública Moderna Una administración Pública Que realmente sirva Para lo que los ciudadanos Queremos que sirva Para hacernos la vida Mejor Para generar valor Público Porque para eso Existimos Esa es la razón De ser de nosotros Muy bien La política De modernización Del Estado Peruano Se basa La política De modernización Del Estado Peruano Se basa En determinados Principios Bien Estos Principios Que son Los principios Orientadores De la política De modernización Son seis Y sobre ellos Vamos a comentar Y vamos a estar Hablando Y reflexionando El primero de ellos Y voy a empezar Por él además Porque es uno De los más De los más Complicados De entender Es el balance Adecuado Que debe existir Entre la flexibilidad En la gestión Y el control De la gestión El balance Que debe existir Entre la flexibilidad Que debe haber En la gestión Y el control De la gestión Entonces Todos los que somos Gestores Sabemos que La gestión Pública Importa Tomar Decisiones La gestión Pública Importa Que uno Puede estar En capacidad De poder Responder A las necesidades De la ciudadanía De una manera Rápida Y eficiente ¿No? Y para hacerlo Tenemos Distintas herramientas La primera De ellas Es la ley En principio Todos los funcionarios Públicos Nos sometemos De una manera Absolutamente Completa A la ley Principio De legalidad De la administración Pública Todo lo que hacemos Tiene que tener Un marco legal Un marco de competencias Hasta ahí Todos de acuerdo Sin embargo ¿Qué es lo que ha sucedido? Y sobre todo Se ha exacerbado En los últimos años Es que Una visión Muy estrecha Del derecho Administrativo Muy estrecha De la administración Pública Ha tratado De condenar La actuación De la administración Pública A la literalidad De la ley Ya no es Tú solo puedes Hacer Aquello Para lo cual Tienes marco De competencia Ahora es Solo puedes hacer Aquello que Literalmente Dice la ley Y claro El problema De que Hacer lo que Literalmente Dice la ley Es que Eso importa No servir al ciudadano Así de sencillo No servirlo al ciudadano ¿Por qué? Porque la ley Uno no la puede leer Literalmente La ley Es un conjunto Un conjunto Dentro de un sistema Jurídico Entonces la ley Se tiene que leer De la mano Primero Con los otros artículos De la propia ley Yo no puedo quedarme En que el artículo 26 26 Me cierro en el 26 Porque el 26 Hay que leerlo En armonía Con todo el resto De la norma jurídica Y si toda la norma Dice A Y el 26 Pareciera que está diciendo B Vamos a tener que Ver Cómo hacemos Y para eso existen Los abogados Cómo hacemos Para que Ese artículo Pueda interpretarse De manera tal Que lo alineemos A la lógica De toda la norma Uno Dos Esa norma No es una norma Que viva en la estratosfera Que viva solita Una norma isla No Esa norma Forma parte Un sistema jurídico Nacional Y por lo tanto Debe ser interpretada De acuerdo Con ese sistema Jurídico Nacional Y no puede ir En contra Del sistema Jurídico Nacional Si tenemos Una ley De simplificación Administrativa Si tenemos Principios Que abonan A la simplificación Administrativa Todo artículo Legal Que lo que haga Sea complicarle La vida al ciudadano Y complicarle La vida A la administración Pública Debemos ver Cómo hacemos Para dentro Del marco De la ley Ojo Yo no estoy diciendo Ni sacarle a la vuelta A la ley Ni cambiar la ley Sino Dentro del marco De la ley Ver una interpretación Que pueda ser Coherente Que pueda ser Compatible Con el resto Del ordenamiento Jurídico Y ahora Profesor Que osado No lo estoy diciendo Yo Lo dijo El tribunal Constitucional En general Tienen que dársele A las normas Un proceso De interpretación Para poder ser Aplicadas Correctamente Ahora Ese proceso De interpretación Tiene que ir De la mano Con un proceso Muy muy estricto De control Porque en arca abierta Justos pecan Y la tentación Para sacarle La vuelta A la ley Puede ser Muy grande Porque lo que estoy Diciendo Es que Administrar Con flexibilidad No quiere decir Sacarle la vuelta A la ley Lo que quiere decir Ser Es optar Es optar Por la decisión Más adecuada Por la decisión Que se base En la interpretación Más adecuada De la norma Para poder solucionar El problema ciudadano Para poder hacer Gestión pública Y ese equilibrio Y ese equilibrio Ese balance Es el primer Principio Que orienta A toda la política De modernización Del Estado Tiene que haber Balance Entre la flexibilidad Para gestionar Y el control De la gestión Un control Adecuado De la gestión No me entienden Se los voy a poner Bien claro Para los que son Padres de familia Los padres Tenemos que estar Controlando A nuestros hijos Pero ¿Qué tipo De control Ejercemos los padres Sobre nuestros hijos? Las 24 horas Del día Estamos mirándolos Probablemente Cuando están Bebitos Y hay que estarlo Mirando Porque cualquier Cosa les puede pasar Cuando los hijos Van creciendo Se les va Dejando Mucha más libertad Para que puedan Actuar Porque si no No se desarrolla Un chico Una chica Que permanentemente Tiene a papi Y a mami Al costado Se convierte Después En un ciudadano Inútil En una persona Que no sabe Tomar sus propias Decisiones Que no sabe Asumir Sus propias Responsabilidades Una persona Que siempre Está escondida Al amparo De otra persona Que es la que Toma decisiones Y la que Hace las cosas Por ella Entonces Claro El control Paternal Puede Ahogar El desarrollo De la personalidad De la criatura De la misma manera El control Gubernamental Puede ahogar La gestión pública Cuando nos controlan Absolutamente todo No nos dejan hacer Absolutamente nada Y todo lo que hacemos Lo consideran Como errado Lo consideran Como malo Porque siempre Como planteo De abogar Y se los puedo decir La norma Siempre va a dar Múltiples opciones De interpretación Pero si siempre Vamos a interpretarla Como que no se puede hacer No se puede hacer Y no se puede hacer Nos vamos muertos Porque el día Que hacemos Nos va a caer control Y nos va a decir Ustedes Están mal Han imprimido La norma Cuando en realidad Lo único que hemos hecho Es optar por una Opción interpretativa Diferente Insisto No me malentiendan Debemos estar Dentro de las opciones Interpretativas Razonables Y para eso Contamos en todas Las instituciones públicas Con nuestras unidades De asesoría jurídica Que nos deberían ayudar En esa tarea ¿Por qué? Porque la flexibilidad Tiene un límite El límite es la ley Es flexibilidad Entre la gestión Y el control De la gestión Tienen que ser correctos Y es el primer principio Que orienta La política de modernización El segundo Es el de sostenibilidad Todo aquello Que se hace Desde la administración Pública Debe tener Una lógica De sostenibilidad De preservación De lo que existe Hoy Para la futura generación La sostenibilidad Va en dos perspectivas Por un lado La sostenibilidad Ambiental O sea No podemos hacer Gestión de predante No podemos hacer Una gestión Eficiente Dañando al ambiente Por ejemplo Ahora todo es imposible Pero cuando Hacíamos reuniones Presenciales Y una vez Que se levante El tema De la pandemia Y podamos volver A tener reuniones De capacitación O de trabajo Presenciales Si es que en algún momento Servimos un coffee break No podemos estar sirviéndolo Pues En Tecnopor En platitos De Tecnopor Porque ahí Nuestra gestión pública Es pésima ¿Qué hacemos Comprando Tecnopor En la administración pública? Es que es más barato Bueno y ¿Quién les ha dicho Que comprar lo más barato Es hacer buena gestión pública? Claro Por ahí me dirán No pero profesor Tenga cuidado Con la ley de contrataciones Y el Estado Sí Pero la ley de contrataciones Del Estado Forma parte de un paquete De normas jurídicas Dentro de un sistema jurídico Que es el sistema nacional Entonces Hay que comenzar A hacer las cosas No por miedo A la literalidad De una norma Sino también Utilizando principios Y este es el conjunto De principios Que orientan Orientan La administración pública Pero por otro lado También tiene que haber Sostenibilidad En cuanto a que La acción propia Del aparato estatal Tiene que ser sostenible Tiene que preservarse En el tiempo No podemos estar Haciendo una obra Que después nadie La va a poder mantener Y a la vuelta De dos o tres años Y esa obra desapareció Entonces ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente Salir de la foto Inaugurando la obra Pero malgastamos Miserablemente Los recursos De todos los peruanos Todo lo que hace La administración pública Tiene que ser sostenible Tiene que ser preservable Porque si no No estamos invirtiendo En el desarrollo Estamos gastando De manera A la vez Absurda Para el desarrollo Del país El tercer principio Es el de innovación Y aprovechamiento De las tecnologías Estamos en el siglo XXI No utilizar las tecnologías En el siglo XXI Es un pecado Stop Para Vuelvo a repetir No utilizar las tecnologías En el siglo XXI Es un pecado Y un pecado mortal Porque lo que estamos haciendo Es estafar Y escúchenme bien Para aquellos que Se resisten al cambio Que no quieren entrar A estas cosas Que de repente La Escuela Nacional De Administración Pública Nos va a dar una charla Por Zoom Ay, ¿qué es eso? Yo no voy a aprender eso Yo no voy a meterme a esto No, no, no ¿Qué será? ¿Para qué voy a bajar un programa? El Zoom ¿Qué es eso? Además ni siquiera es Esa palabra no existe en castellano ¿De qué estamos hablando? No Si ustedes tienen esa actitud Pues les digo Y así con claridad Estamos estafando A los ciudadanos Porque los ciudadanos Toditos Están usando las tecnologías Toditos Las tecnologías Nos ha cogido Nos ha llegado Para facilitarnos la vida Y para hacer mejor las cosas También puede ser mal utilizada De acuerdo Pero si se les da un uso apropiado Nos pueden hacer crecer Exponencialmente Hace unos días Hace unos días Escuché una conferencia En donde el conferencista decía Mostrando su celular Que ustedes tienen acá Más tecnología Que la que llevó Al hombre a la luna En las manos De cada uno de nosotros Hay más tecnología Que la que llevó Al hombre a la luna ¿Ya pueden creer eso? Y no la estamos usando El aparato público Tiene la obligación moral Y ahora legal Porque esto es un principio Que está en una norma jurídica De utilizar la tecnología ¿No? Hay que aprovechar Y a partir de la tecnología Innovar Porque no se trata De hacer lo mismo Solamente que ahora En otro formato En formato digital No Si todas las malas prácticas Todos los procesos lentos Y engorrosos Que antes los hacíamos De una manera Ahora los vamos a hacer De manera digital Pero van a seguir siendo Lentos y engorrosos Pues no estamos modernizando nada Por eso el principio No dice solo Aprovechamiento De las tecnologías El principio dice Innovación Y aprovechamiento O sea Se debe Innovar Utilizando la tecnología ¿Cuántas puertas Se nos están Abriendo ahora Con la crisis Del COVID? Porque claro Podemos optar Por dos posiciones O nos ponemos a llorar Y a lamentarnos Por lo que estamos perdiendo O comenzamos a ver Qué oportunidades Se están abriendo Y qué oportunidades Se están generando Las municipalidades Que ahorita Pueden estar diciendo No estamos recaudando Justo ha venido La pandemia En el momento En el que tocaba La campaña Del impuesto Predial No tenemos Plata Recursos La pandemia El COVID El gobierno O sea Todo el mundo es culpable Pero yo les voy a decir Si alguna de sus Municipalidades Está en ese problema Pues los culpables Mírense así Espejito Mírense en el espejo Y van a encontrar Los culpables Sobre todo Sobre todo Quienes están Ya varias gestiones ¿Por qué? Porque No les exagero Hace ya más De una década Si no es más Que la mayor Parte de Municipalidades Que han Entendido Que tenían Que modernizarse Todo su proceso De impuesto Predial Lo tienen Ya Digitalizado Lo tienen Ya en convenios Con los bancos Lo tienen Ya en las Cuponeras Todas las Emisiones Todas son Electrónicas Claro Ustedes miran Pero profesor Probablemente Eso Ahí en algunos Distritos de Lima Pero tienen Que entender Que el país Es diferente Que no todos Tienen No todos Tienen ¿Quieren que les Diga una cosa? Somos 30 millones De peruanos Quiten Un par De millones Que son Bebitos Que tienen Menos de Dos años Nos quedan 28 millones De peruanos Mayores de Tres años ¿Ven Cuántos Celulares Hay ahorita Funcionando? ¿Tienen Idea? Un poco Más De 60 60 millones O sea Más del Doble De la Población Más de Dos Separatos Celulares Por Cada Ciudadano Pero Eso es Cierto Podemos Tener Problemas De Conectividad Por Supuesto Podemos Tener Problemas De Banda Por Supuesto Pero De que Hay Mecanismos Para poder Llegar a La Población Claro Que los Hay Claro Que los Hay A través De mensajes De texto Finalmente Podemos Trazar Un Mecanismo Y Un Canal De Información Con Nuestros Vecinos Con Nuestros Ciudadanos De manera Adecuada Para poder Avanzar Rápidamente En el Cumplimiento De Nuestros Hay Municipalidades Que dieron El Salto Digital Hace Ya Muchos Años Están Sufriendo Si Un Poquito Porque La Gente Ha dejado De Pagar Pero Están Sufriendo Por Completo No Porque Todos Los Que Podrían Pagar Lo Han Podido Hacer Desde La Comodidad De Su Casa Lo Han Hacer Internet Porque Hoy Día Se Pueden Hacer Esas Cosas Transparencia Rendición De Cuentas Ética Eso De Secreto De Estado Mentira La Guerra Fría Para Temas Que Tienen Que Ver Con La Seguridad Del País Pero Para Nada Más Lo Demás Es Transparente Y Ojo Esto Viene De La Constitución Y No Solamente En Cualquier Parte De La Constitución Sino El Artículo 2 De La Constitución En Donde Para Quienes No Son Abogados Que Lo Sepan El Artículo 2 De La Constitución Dice Cuáles Son Los Derechos Fundamentales De Los Peruanos Y Uno De Los Derechos Fundamentales Es El Acceso A La Información Pública Desde La Constitución Tenemos Un Tema De Transparencia Por Parte De Todo Lo Que Se Hace En La Administración Eso De Que Todo Es Secreto Y La Cultura Del Secretismo No Sirve No Es Moderno Es Antiguo Lo Moderno Ahora Es El Disclucion Abrirse Hagamos La Playa Nudista De La Administración Pública Nuestros Papeles A Exhibirse Todos Para Todo El Mundo Porque Eso Genera Confianza Cuando La Población Ve Y Tiene Acceso A Todo Lo Que Hacemos Va Terminar Entendiendo Además La Carga Sacrificada De Trabajo Que Tenemos Todos Los Que Estamos Dándole Toto Y Dándole El Alma Por La Administración Pública Y Por La Mejora Para Los Ciudadanos Porque Eso Tiene Que Ir A La Mano Con Procesos De Rendición De Cuentas Quienes Trabajan En Municipalidades Cuántos Procesos De Presupuesto Participativo Han Tenido Cuántas Juntas Vecinales Tienen En Actuación Y Todo Eso Está En La Ley De Municipalidades Que Está En Los 80 Tampoco Es que Estemos Hablando De Que Ah Profesores Es Algo Nuevo No No Es Nuevo Está Desde La Ley Que Dios Vela Hunde Tenemos Una serie De Temas Todavía En Donde Podemos Modernizarnos Podemos Ampliarnos Y Que Están Como Principios Que Deben Orientar Cómo Es Que Nos Vamos A Modernizar Cómo Nos Vamos A Generar Por supuesto Todo Basado En Una Ética Pública Organizaciones Yo Los Invito El curso De Ética Virtual Lo Estamos Sacando Al Aire Ahorita En Dos O Tres Semanas Más Ya Está Saliendo El curso De Ética Virtual Vamos A Abrir Aulas Aulas De 50 Personas Y Hemos Desarrollado El Famoso Curso Que Teníamos Presencial Se Ha Volteado En Un Formato Muy Interesante Muy Muy Bacán Que Además Utilizando Estas Herramientas Del Zoom Estas Herramientas Del Meet De Las Plataformas Va A Generar Que Ustedes Puedan Tener Un Espacio De Discusión De Debate Alrededor De La Ética Pública Les Adelanto Ese Curso Ya Llega Ya Viene Por Parte De Lineup Que Siempre Está Pensando En Cómo Mejorar Las Capacidades Y Las Competencias De Todos Los Que Trabajamos En Un Principio Fundamental Vamos A Simplificar Un Proceso ¿Por Qué? Porque No Simplificar Por Simplificar Se Simplifica Para Mejorarle La Vida Al Ciudadano Pero Si Con La Simplificación Le Quito Seguridad Al Ciudadano Cuidado Qué Cosa Es Lo Que Está Esperando El Ciudadano Y Finalmente La Articulación La Articulación Es Intergubernamental E Intersectorial ¿Qué Quiere Decir Esto Quiere Decir Que Nosotros Tenemos Que La Articulación Interinstitucional O sea Entre Instituciones Se Tiene Que Hacer Entre Los Niveles De Gobierno Gobierno Nacional Con El Gobierno Regional Con El Gobierno Local Hay Que Conversar Hay Que Articular Sobre Todo Ahora Que Estamos En Proceso De Crisis Y De Emergencia No Se Trata De Que Vengan A decirnos Los del Ministerio De Salud Nosotros Hacemos Lo Que Queremos Por Nuestro Lado El Gobierno Regional Y Las Direccias Hacemos Lo Que Nos Queremos Por Otro Lado O Salud Que Haga Lo Que Le De La Gana Por Otro Lado Tenemos que Articularnos Tenemos Que El Sector Desarrollo Social Con El Sector Ambiente Ambiente Con El Sector De Energía Se Tiene Que Estar Permanentemente Articulado Queremos Un Estado Moderno No Se Trata Que Yo Me Modernice En Mi Institución Se Trata Que La Administración Pública Modernice Y Este Principio De Articular Lo Que Hagas Convérsalo Coordínalo Va A Hacer Que Efectivamente Comiences A Hablar De Este Proceso De Modernización Tiene Ejes Transversales Y Pilares Sobre Los Que Se Hacienda Sobre Cada Uno De Estos Pilares La Escuela Está Sacando Distintos Productos Formativos Y No Solamente Cursos Sino También Conferencias Y Webinar A Los Que Sin Dura Alguna Los Vamos A Invitar Para Que Puedan Formar Parte De De Esto Y Puedan Profundizar Sus Conocimientos En Cabo Nuestros Temas Hay Tres Ejes Transversales El Primer Eje Es El Gobierno Abierto La Transparencia Lo Que Les Estaba Comentando Hace Un Momento Y Al Ser Un Eje Transversal Pues Se Aplica Absolutamente Todas Las Actuaciones Las Actividades Y Las Instituciones De La Administración Pública El Gobierno Electrónico Es El Segundo Eje Transversal No Podemos Estar De Espaldas A Las Tecnologías Que Están Hoy Día Dando Vuelta Por El País Pero Profesor Yo Ya Tengo Mis Años Yo Ya Tengo Mi Edad Eso Por Favor La Edad Es Una Riqueza No Es Una Excusa Para No Hacer Cosas La Edad El Tener Años Es Tener Experiencia Tener Sabiduría Ya La Hemos Vivido Y Por Lo Tanto La Persona De Edad Que Es Más Sabia Debería Inmediatamente De Haberse Dado Cuenta De Que Estas Herramientas Y Estas Cosas Que Van Saliendo Nos Sirven Para Hacer Mejor Las Cosas No Que No Me Gustan Aprende No Te Gusta Porque No La Conoces Pero En El Momento Que Aprendes Vas A Ver Cómo Salen Adelante Las Cosas Cuántas Personas Me Año La Escuela En Su Plan Operativo En El Poi De Este Año Había Puesto Una Reforma De La Propia Escuela Nos Estábamos Transformando Al 100% En Una Escuela Digital Lo Pusimos En Nuestro Plan De Trabajo En Enero Adivinando Lo Que Iba Pasar Porque Habíamos Visto Ya Que La Única Manera De Llegar A Todo El País Es Dándole Muy Duro Al Tema Digital No Tienen Idea La Cantidad De Peros Y De Contras Que Se Nos Pusieron En El Camino La Cantidad De Gente Que Me Dijo Eso No Va Eso No Sirve De Manera Virtual No Aprende Nadie Hay Universidades Virtuales Universidades Que Tienen Un Nivel Y Un Prestige A Nivel Mundial Las Universidades Más Famosas Del Mundo Harvard Stanford London School Lógrafo Económico Tienen Programas Digitales Virtuales 100% Virtuales Que Son Carísimos Uno De Esos Programes Puede Costar 10.000 Dólares Entonces Que No Se Puede Que Está Mal Y Ahora Obligados Por Las Circunstancias Calladitos Nomás Han quedado Calladitos Nomás Han quedado Y Están Viendo Los Esfuerzos Que Estamos Claro Era Mi Plan De Todo El Año Lo He Tenido Que Poner En Marcha En Un Mes Hemos Tenido Que Transformar La Escuela Y Comenzar A Trabajar En Formatos Virtuales Y En Formatos Modernos Habrán Dado Cuenta Que Les Estamos Pidiendo Su Opinión Que Les Pedimos Que Entren A Otro Programita Para Para Que Puedan Contestar Las Encuestas Les Han Hecho Algunos Jueguitos Al Inicio O sea Estamos Trabajando Para Que Esto No Sea Un Me Duermo Mientras Alguien Habla Habla Y Habla Y Habla No Señor Estamos Utilizando Las Herramientas Digitales Gobierno Electrónico La Articulación De Lo Que Hablaba Hace Un Momento Es Un Eje Transversal Si No Articulamos No Servimos No Se Trata De Que Mi Municipalidad Es La Número Uno La Que Única Que Hace Bien Las Cosas No Me Sirve Ciudadanos Todos Tenemos Que Hacer Bien Las Cosas Coordinemos Conversemos Las Facultades De La Provincial Con La Distrital Y Con La De Los Organismos De Nivel Nacional Muchas Oportunidades Se Rosan Están Muy cerca Entonces Si Yo No Hago Bien Mi Parte El Otro Tampoco Va a Poder Hacer Bien Su Parte O Yo Puedo Estar Sobre Sobre Poniéndome A Las Funciones Que Tiene La Otra Parte Coordinemos La Coordinación Hoy Es tan Sencilla Como Te Agarran El Celular Y Un Whatsapp Ni Siquiera Tenemos Que Hablar Ya Somos Tímidos Voy A Estar Hablándole Al Colegas Mándale Un Whatsapp Buenas Tardes Colegas De La Direza Mire La Municipalidad Estamos Pensando Hacer Esto ¿Qué Opinan? ¿Cómo Podemos Coordinar? Bacán Una Reunión De Trabajo Un Intercambio De Información A Lo Mejor La Direza No Dice Yo También Estaba Pensando Hacer Eso Uy Verdad Entonces Unamos Esfuerzos Y De Esa Manera Tenemos Un Mejor Impacto En La Población Y No Estamos No Yo Lo Hago Primero Yo Destaco La Articulación Como Un Eje Transversal Fundamental Y Esto Se Basa Sobre Cinco Pilares Que Como Les Digo Cada Uno De Estos Pilares Tiene Cursos Completos En La Escuela Y Sobre Los Cuales Vamos A Tener En Una Próxima Ola Digital Que Va Ahorita 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 Porque Estamos Con Todo En El Mecanismo Digital Y Vamos A Comenzar A Tener Oferta Permanente Para Las Regiones Tengan En Cuenta Que Las Aulas Digitales No Las Estamos Haciendo Para Lima Se Están Haciendo Solamente Para Las Regiones Para El Interior Del País Y Para Que Podamos Tener Un Nivel De Acompañamiento Somos La Escuela De Todos Ustedes Somos La Escuela De Los Funcionarios Públicos Permanente Para Porque Lo que Dijimos Al Principio Ya Reforma El Estado Hay Una Estructura En El Estado Modernización De La Administración Pública Pero Eso No Hace Nada Si No Hay Una Política Pública Hay Que Hacer Una Política Pública Y Esa Política Es Nacional Es Regional Y Es Local Y En El Nivel De Política Pública Local Podemos Tener Políticas Provinciales Y Políticas Digitales O sea El Que Nos Digan El Que Hacer Y Todo Tiene Que Estar Alineado Por Supuesto Porque Eso Va De La Mano Con Planes Estratégicos Que Son a Tres Años Los Planes De Estrategia Se Hacen ¿Cómo Voy A Poner En Práctica Esa Política A Tres A Tres A Proyección Y Eso Aterriza En Un Plan Operativo Que Es El Plan Operativo De Cada Uno De Los Años El Segundo Pilar Es Presupuesto Para Resultados Se dan En Cuentas Miren Cómo Va Armadito El Primer Pilar Se Va Amarrando En Un Segundo ¿Cuál Es El Segundo? Oiga La Plata La Tiene Que Destinar No Solamente Para Cumplir Con Mi Función La Tengo Que Destinar Para Obtener Un Resultado No Es Bueno Si Pues O sea La Ley Dice Que Lo Tengo Que Hacer Y Lo Estoy Haciendo Pues Denme Presupuesto Para Seguirlo Haciendo ¿Pero Estás Haciendo Para Qué Cuál Es El Fin Cuál Es Tu Meta Cuál Es Tu Objetivo No Lo Dice La Ley No Hay Hoy Día Una Entidad Pública Que Deba Estar Dilapidando El Dinero Solamente Hacer Por Hacer Porque Alguna Norma Dice Que Hay Que Hacerlo Hay Que Ponernos Metas Hay Que Ponernos Un Resultado Claro Y Además Decirlo A la Ciudadanía Este Año Tenemos Como Meta Esto 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 Y Esto Y Para Eso Estamos Destinando Un Cierto Presupuesto Tercer Pilar ¿Cómo Lo Voy A A Través De La Gestión Por Procesos No Es Gestión Por Funciones No Es Que Yo Hago Lo Que Me Toca Hacer Y De Ahí Me Olvido El Tema No El Proceso Importa De Que Yo Soy Una Parte Integrante De Algo Más Grande Que Va A Terminar En Un Servicio O Un Bien A La Ciudadanía Y Eso lo Tengo Que Hacer De Manera Simplificada Tengo Que Simplificar Mi Proceso Que Certificado De Mudanza La Autorización Policial De Mudanza Y Cada Vez Que Alguien Se Mudaba Tenía Que Ir A La Policía Para Pagar Primero En El Banco De La Nación Una Tasa Para Que La Policía Nos De Un Certificado De Mudanza ¿Por qué Servía ese Certificado? Un Trámite Burocrático Absolutamente Inútil Porque El Ladrón También Podía Ir Y Pedir El Mismo Certificado Y Hacer Exactamente Lo Mismo Y Estarse Robando Y Cuando Lo Pare La Policía Mostraba Su Certificado Mudanza No Servía Para Nada Finalmente Lo Derogamos Y Eso Ha Desaparecido Entonces Es Reducir Trámites Pero A su Vez De Los Trámites Que Quedaron Redúceles Los Requisitos ¿Para Qué Tanto Requisito? ¿Para Qué Quieres Una J Perfil? ¿Para qué Quieres Un Plano Que No Te Sirve Para Nada Comienza A Tener Solamente Aquellos Requisitos Que Se Están Importantes Para Lo Que Se Haciendo Cuarto Civil Más Importante Y No Les Voy a Hablar Sobre Esto Nos Vamos Hasta Las Tres De La Tarde El Servicio Civil Nosotros Las Personas Lo Más Importante Pero Fíjense La Palabra Mágica No Es El Servicio Civil Por El Servicio Civil Meritocrático O sea Vale Decir Basado En El Mérito Que Solo Los Mejores Estemos En La Administración Pública Y Que Los Mejores Estemos Haciendo Las Mejores Cosas Para Los Ciudadanos Y Quinto Pilar Sin Información Somos Nada ¿Cuál Es El Problema Viene Un Alcalde Viene Con Su Gente Se Va Toda La Gente Del La Nueva Gente Llegan Prácticamente A Fundar El Municipio Nuevamente A Partir De Cero Y Todas Las Buenas Prácticas Desaparecieron Y Todo El Aprendizaje De Las Malas Prácticas Desaparecieron Con Lo Cual Estamos Condenando A Que En Las Distintas Municipalidades O En Los Organismos Del Estado Siempre Estemos Comenzando Siempre Estemos Partiendo De Cero Y Eso Hay Que Monitorearlo Hay Que Evaluarlo Y Por Supuesto Hacer Una Gestión Del Conocimiento Para Que Todo Aquel Conocimiento Que Se Va Generando Al Interior De Las Organizaciones Públicas Pueda Pueda Finalmente Mantenerse Como Un Patrimonio Intangible Institucional Y Haga Que No Importa Quien Este Al Mando No Importa Quien Estemos Al Ciudadano Le Brindemos Siempre Los Mejores Bienes Y Servicios Gobierno Del Perú Bicentenario Del Perú 2021